A la estribillo madre, a la estribillo, a la estribillo Y una boca saltando, y una boca saltando, rompió un rebrillo Rompió un rebrillo, niño, rompió un rebrillo No lo rompía, niña, no lo rompía A la estribillo madre, a la estribillo, a la estribillo Y una boca saltando, y una boca saltando Llego a caerte, llego a caerte, niño, llego a caerte Viene del campo, viene Zairosa, viene Zairosa Viene coloradita, viene coloradita Como una rosa, como una rosa niña, como una rosa Por la calle en los bajos, van dos ratones, van dos ratones Unos cositos medias, unos cositos medias Y otros canzones, y otros canzones, niños, y otros canzones Señores bailadores, pongan cuidado Pongan cuidado Porque ya la sastona Porque ya la sastona Se ha terminado Se ha terminado, niña, se ha terminado ¡Jπα! ¡Jimpada, jimpada, 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 jimpada... Gracias.